Hola, estás en Resumen ED y estas son las noticias de hoy. El operativo de búsqueda de Guadalupe Lucero se reactivó hoy, pasadas las 9. Hubo rastrillajes en las zonas suroeste y noroeste y revisaron el lecho del dique chico, drenado este viernes. Además, drones del Ejército Argentino y de bomberos voluntarios de Córdoba y Mendoza sobrevolaron distintos sectores en busca de pistas. En la tarde, niños y niñas prestaron declaración en Cámara GESEL y el padre de Guadalupe pidió ampliar su declaración tras recibir un mensaje anónimo. Argentina registró 15.631 nuevos casos de coronavirus y 495 muertes. Hasta este sábado suman 4.256.394 los casos positivos desde el inicio del brote y 88.742 los fallecidos. A nivel provincial, contabilizaron hoy 258 pacientes positivos y 10 fallecimientos. Al momento, la provincia registra 70.316 casos, de los cuales 6.924 están activos. 76 de ellos se encuentran en terapia intensiva. Las compras y servicios seguirán habilitadas sin terminación de DNI. El Ejecutivo extendió la medida hasta el 4 de julio. Además, permitieron actividades en peloteros, encuentros religiosos en la semana y el regreso a la actividad de beneficiarios de planes sociales. También regresó el cine a San Luis, con 4 estrenos y solo un 30% de la capacidad de la sala permitido. Mañana encontrános en tu kiosco de confianza, junto a los suplementos Cultura, Tinta Violeta y Revista ABC. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a visitar nuestra página web www.eldiariodelarepublica.com www.eldiariodelarepublica.com